El Centro Cultural de la Diputación acogió hoy la presentación de la obra biográfica María Luz Pena Blanco, de hoy se dio por los sacerdotes, un libro que recoge los pasajes de la vida y las reflexiones teológico-espirituales de esta urensana nacida en Ayariz en 1923 y fallecida en honor de santidad en 1993. Fue creadora de la Fundación Santa María oferente para la ayuda a los sacerdotes. José Ramón Hernández Figueiredo y Ramiro González Cougil son los autores de este libro.